Bienvenidos a todos mis seres de luz. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos qué nos va a predecir el futuro en este mes de octubre 2020. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estaré subiendo a lo largo de la semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparecerá en tu pantalla. Pues bien, mis queridos seres de luz, vamos a comenzar con esta predicción de octubre 2020. Vamos a iniciar con este maravilloso arcano de luz para saber cuál será la carta que estará rigiendo este maravilloso mes de octubre 2020. Pues aquí vamos a elegir una de estas cartas al azar para saber cuál es la carta que estará rigiendo este maravilloso mes. Y nos está hablando que este mes nos vamos a sentir muy extraños, muy a la defensiva. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de una etapa de purificación. Vamos a iniciar una etapa de reconstrucción. Y por eso es que nos sentimos extraños. Sentimos que hemos perdido el equilibrio de nuestro entorno, de nuestra rutina. Hoy empezamos en algunos países ya a poder trabajar de una manera un poco más normal a como estaba la situación en meses anteriores. Entonces nos sentimos extraños porque vamos a empezar a reactivar la economía. Vamos a empezar a reactivar nuestros trabajos, nuestros negocios. Claro, con la nueva normalidad. Pero por eso es que este mes nos vamos a estar sintiendo muy extraños. Vamos a tener esa extrañeza en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro entorno. Al final de este video les voy a compartir un baño que se van a poder hacer el día primero de octubre. Para que puedan cortar la energía negativa de los meses atrás. E iniciar este nuevo mes con los caminos abiertos al éxito, a la prosperidad. Y que esta sensación de extraño que ustedes van a empezar a tener se vaya disipando. Y se va a disipar ¿por qué? Porque si ustedes pueden analizar la carta, vemos a un niño detrás de una reja y esa reja está cerrada con una cadena y un candado. Pero si analizamos más a fondo, vemos que el candado está abierto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para este mes? Analizar, ver opciones, no cerrarnos, no sentirnos derrotados. Si se dan cuenta, adelante de esa puerta hay una nube de arco iris. Y si quitamos esa nube, podemos llegar a esa luz de reconstrucción. Porque también alrededor de este niño podemos ver las nubes, podemos ver los muros agrietados. Y esto es de donde nosotros estamos saliendo. De toda esa destrucción que hubo, de toda esa pandemia por la cual estamos atravesando. Pero también hay una esperanza. Porque si se dan cuenta, alrededor del niño hay luz, hay libertad, hay un espacio en donde se encuentra sin nubes, sin humo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Remendar nuestras ropas, hacernos un baño de abrecaminos, un baño de purificación, fortalecer nuestra mente, nuestro corazón para poder avanzar, para poder dar ese paso que tanto necesitamos hacia el nuevo trabajo, hacia la nueva normalidad. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué nos depara este maravilloso mes, octubre 2020. En el país y en cada uno de los países en donde tú te puedes encontrar. Esta tirada es general. No importa si estás en México, en Argentina, en España. Sí, voy a hablar de cosas que van a suceder aquí en México. Pero también, en general, cosas que van a estar sucediendo en otros países. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que nos dice este maravilloso mes. ¿Qué es lo que nos depara? Que hay que tener mucho cuidado porque nos sale una carta que, pues, a nadie nos gustaría que nos salieran en nuestras lecturas generales. ¿Ok? Aquí vamos a ir viendo qué es lo que nos va deparando este mes. Bueno, aquí nos dice este maravilloso mes de octubre que vienen grandes oportunidades para todas las personas que estamos viendo esta predicción, para todas las personas que me siguen constantemente. Vienen grandes oportunidades en tu país, vienen grandes oportunidades en el lugar en donde te encuentres, oportunidades de trabajo, oportunidades de alianza, oportunidades de restaurar nuevamente todo lo que tú habías perdido en tiempos pasados, en meses anteriores. Sigue estando la energía de la negatividad, la energía de la muerte, la energía del conflicto, del problema, de la enfermedad. Pero ya está a punto de disiparse, ya está a punto de salir, ya está a punto de alejarse. Necesitamos seguir uniendo fuerzas para que esto lo podamos derrotar, lo podamos derribar de una mejor manera. En la cuestión económica, aquí yo estoy viendo que nos va a costar un poco de trabajo levantarnos en la economía, levantarnos en la cuestión del trabajo, porque obviamente estamos viniendo, estamos saliendo de una racha un poco complicada. Van a seguir existiendo problemas en nuestro alrededor, en nuestro país, pero esos problemas los vamos a poder solucionar con mucha paz, con mucha tranquilidad. Estamos cansados. Aquí nos dice una carta que estamos muy cansados, estamos muy apaleados, estamos muy lastimados física e emocionalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es levantarnos, quitarnos todas esas espadas, empezarnos a proteger de una manera espiritual, empezar a abrir nuestros caminos para que las cosas se vayan dando de una mejor manera. Tenemos el apoyo de un maestro. Lo único que tenemos que hacer es confiar, tener fe en nuestro poder superior, porque este es el bien y este es el mal. Entonces, si nosotros empezamos a dejar de tenerle miedo a la maldad, dejamos de tenerle miedo a toda esa gente que se dedica a la energía negativa y empezamos nosotros a creer en nuestro poder superior, que él es el que nos va a ayudar a salir adelante, que él es el que nos va a dar la fortaleza, grandes cosas empezarán a suceder en nuestra vida. Tanto así que nos vamos a volver locos y no vamos a saber qué hacer con tanta felicidad, con tanta dicha y con tanto éxito. Las oportunidades de trabajo estarán llegando. Aquí estarán llegando las oportunidades de trabajo, estarán llegando las oportunidades y las ofertas para poder iniciar un nuevo negocio. Lo único que tú tienes que hacer es quitarte esa pereza y poder emprender. Aquí también en la cuestión económica viene una alianza. Aquí nos está diciendo que es una alianza económica con una buena propuesta. Entonces, estas propuestas hay que analizarlas y tomarlas, darles un sí. Ha llegado también el momento de mostrarnos un poco ermitaños. Este mes va a ser en donde vamos a tener una sensación de guardarnos un poquito más. No vamos a poder confiar en todas las personas porque este tiempo nos ayudó mucho para saber quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. Si tú te has alejado de personas en esta temporada, eso es bueno. ¿Por qué? Porque te das cuenta que son personas que ya no merecen la pena o ya no valen la pena que estén a tu alrededor porque no te nutren. Si se alejaron de tu entorno es porque son personas que no te nutren. Al contrario, únicamente te estaban absorbiendo tu energía para ver qué te sacaban, para ver qué provecho recibían de ti y obviamente sin dar nada a cambio. Entonces, esta carta del ermitaño nos dice que está bien, vas por buen camino. Tienes que alumbrar tus expectativas, tienes que ver más allá de la ilusión, tienes que darte cuenta que hay un mundo de personas adelante de ti que podrán ser un buen equipo para poder ayudar a salir adelante en este maravilloso mes. Viene una partida, posiblemente estarán alejándose, partiendo hacia nuevos horizontes. Hay personas que empezarán a tener un nuevo trabajo, una nueva oportunidad laboral o también empezarán a tener una nueva oportunidad de compra de alguna propiedad y van a tener que partir hacia otro nuevo hogar, hacia otro lugar. Vienen grandes oportunidades en este mes maravilloso. Aquí yo veo para el mes de octubre en México, vienen lluvias muy fuertes, vienen inundaciones, vienen ciclones, el clima estará loco, aquí nos está marcando, el clima va a estar loco, vienen todavía inundaciones, ciclones. Hay que tener mucho cuidado las personas que viven cerca de los ríos, cerca de los lagos, cerca de los mares. Hay que empezar a tomar esas precauciones para este mes, mucha lluvia. También lo que yo veo aquí es que los cambios climáticos empezarán a manifestarse antes y con mayor fuerza. Por eso es importante que nosotros empecemos a tener previsto todos estos cambios tan fuertes que va a tener el país en este mes. Vienen cambios climáticos muy fuertes. Lo que yo veo también aquí es que para México viene un desastre muy grande, viene un desastre aquí en la Ciudad de México. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar en mucha oración. Viene una situación desde arriba que va a caer, es una situación que va a caer sobre la Ciudad de México. Y esto nos va a consternar, nos va a causar mucha angustia, nos va a causar una incertidumbre muy grande, posiblemente sea algún ataque contra alguna persona importante y se equivoquen y no sea la persona a la que vayan. Va a haber algo, un movimiento muy, muy, muy fuerte en este maravilloso mes. Porque pues para las demás personas vienen aperturas, como les decía, por eso es un mes maravilloso, porque vienen aperturas, vienen alianzas, vienen caminos abiertos para todos y cada uno de ustedes. Aquí también, bueno, independientemente de lo que yo veo en el país, que son los tornados, las inundaciones, los cambios climáticos adelantados y este desastre, quitando eso, para todos ustedes va a ser un mes en el cual tu percepción va a ser la más importante, tu fuerza de voluntad y tu fe. Porque acuérdate que sí, aquí está todo lo que se ve en el mes, por eso están las nubes, los conflictos, están las rejas, si lo comparamos con las espadas, puede ser lo mismo, pero aquí acuérdate que el candado está abierto, lo único que tienes que hacer es quitar este candado y aventar la reja, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener el valor para poder levantarte y para poder avanzar, ¿ok? Espero que les haya gustado esta maravillosa predicción del mes de octubre 2020. Vamos a ver ahora qué es lo que les dice el universo en este mes de octubre para cada uno de los signos del zodíaco. Vamos ahora a ver qué es lo que les depara este maravilloso mes de octubre a cada uno de los signos zodiacales. Para ti, Aries, te dice el universo que este mes tienes que dejar a un lado las vidas pasadas. El estar viviendo en el pasado no te va a dejar avanzar y no te va a dejar tomar las oportunidades que lleguen para este mes. Para ti, mi querido Tauro, no vivas bajo una falsa moral. Tienes que mostrarte al mundo tal cual eres y no te sorprendas ni te espantes de lo que los demás hacen porque tú también tienes cola que te pisen. Para mi querido Géminis viene una guía divina. Esta guía divina te dice que es un ser maravilloso que en vida te quiso tanto que hoy se está manifestando en energía, en un ángel poderoso que te está guiando con ese amor con el que te guiaba en vida. Para mi querido Cáncer, tu sueño de tener un amor verdadero, tu sueño de vivir bajo el amor, la pasión, se estará dando este maravilloso mes. Para mi querido Virgo, te dice el universo, deja la avaricia, la rebeldía a un lado. Si tú te sigues mostrando rebelde ante todas las situaciones que estás viviendo a lo largo de este mes, vas a tener muchos conflictos, muchos problemas y no vas a poder ver la hermosura y las bendiciones que este mes de octubre tiene para ti. Para Libra, tú tienes el valor de salir adelante. Lo único que tienes que hacer es mostrarte más consciente, orar, meditar y mantener la calma. Para mi querido Escorpión, vienen viajes, vienen ofertas importantes, viene un cambio de residencia, vienen viajes importantes de negocio y de placer. Para mi querido Sagitario, hay grandes posibilidades de que este sea tu mes de éxito y de prosperidad. Para mi querido Capricornio, ten paciencia, te dice este maravilloso mes. La paciencia es lo que te llevará a tener el éxito, la prosperidad y a solucionar todos y cada uno de los problemas que llegues a tener en este mes de octubre. Para mi querido Acuario, deja de cargar con las personas y con los problemas que no te correspondan porque te vas a terminar cansando y después no vas a encontrar salida en tu vida. Y para mi querido Pisces, renacer. Este va a ser un mes de renacimiento, va a ser un mes en el cual el universo te estará dando la oportunidad de salir de entre las cenizas, de salir de entre la oscuridad y volverte a mostrar con esa luz divina. Para ti Leo, te dice el universo que este será un mes de escuchar tu voz interior. Escucha lo que sientes, lo que se manifiesta dentro de ti y aprende a tomar tus propias decisiones. Y en general el universo les dice que será un mes de plenitud dependiendo que sigas todas las sugerencias, todas las recomendaciones espirituales que se te vayan dando día a día. Te deseo que tengas un mes de octubre pleno de éxito, de salud, de bienestar para tu familia, de unión y que sobre todo aprendas a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Espero que te haya gustado esta predicción de octubre 2020. Recuerda suscribirte a mi canal, compartir, comentar y darle me gusta a los videos. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.